¡Suscríbete al canal! 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 Otro tema que os quería explicar a relación del COVID, perdón, del IBI De IBI Como me tiene que pasar el tiempo que es muy de pesa El tema del IBI Lo he explicado varias veces y no me importa explicar una vez Sobre todo porque a mí me llegan información o comentarios que no se corresponden con la realidad El otro día me llegan comentarios que como el ayuntamiento ha subido el IBI Totalmente en desacuerdo, pero no porque lo diga, pero lo voy a explicar Lo voy a explicar O sea, cuando pagamos la contribución, para entendernos lo que es el IBI Hay dos factores, por resumir, hay dos factores muy importantes Uno es hacienda y otro es el ayuntamiento Y lo voy a explicar uno de los otros que lo voy a entender en serio Hacienda es el que dice lo que vale en nuestra casa, en nuestra nave, por el valor catastral que se llama Y el ayuntamiento por lo que se multiplica O sea, yo no estoy de acuerdo con los valores catastrales De hecho fui a Valladolid a la gerente y allí se lo expliqué En la calle Estadio, allí estoy en Valladolid Con el gerente del final y se lo expliqué, no estoy de acuerdo Pero lo tengo que asumir Nosotros como ayuntamiento, ¿qué podemos hacer? Hay un máximo y un mínimo O sea, aunque quieras poner más o menos, la ley no te lo permite El máximo es el 1,2% positivo y el mínimo es 0,4% Ejemplo Si una casa dice hacienda o el catastro que vale 50.000 euros Y el ayuntamiento aplica al máximo Pagaría esa casa 600 euros al año Si el ayuntamiento aplica el mínimo Pagaría 200 ¿Dónde está para el lejos de abajo? En 250 Cuando nosotros empezamos estábamos a 0,9% cuando nos empezamos el ayuntamiento Hoy estamos en el 0,55% Y la idea es llegar hasta 0,4% cuando nos permite la ley O sea, no sé si queda claro Ya no quiero meterme en la historia que es porque hace mucho tiempo Que hace 28 años y el barro catastral Que, bueno, no quiero meterme en la historia A ver, pues tengo que hacer una petición Yo creo que a nadie se le escapa que hay un problema gordo de sequía Nosotros nos abastecemos de la presa de almendras La agua la gestiona cabeza de horno Hay momentos puntuales por fallo de la bomba Como pasó otros días Que nos quedamos puntualmente sin agua No hay motivo, no hay motivo para alarmarnos Pero sí os pido que seamos consecuencias con el racionamiento del agua Yo y mis compañeros del aislamiento No somos partidos de hacer cortes de agua Por una razón muy sencilla Porque como cortemos el agua, al rato que está el agua abierta Enllenamos hasta la bañera Y gastamos mucho más Con eso os pido que seamos todos responsables Nada más Que cada uno la utilice en la medida que la tenga que utilizar Para casa, para el canado, para el puerto, para lo que sea Pero con un brazo no Bueno A ver ¿Os vamos a dar un poco de alegría? Porque me he puesto muy serio Este año, si Dios quiere A ver Este año, si Dios quiere Tendremos unas fiestas parecidas a las de otros años Pero nunca se puede decir porque estamos debajo de muchos parámetros Por eso me refería al tema COVID No sabemos cómo va a evolucionar esto Y cuáles son las restricciones o previsiones que los políticos y los sanitarios nos van a imponer Y es así que no las podemos saltar Luego otra cosa es lo que cada uno, al ser personal, actúa Este año Pues la verdad que estamos un poco traseros No tenemos las fiestas a 100% organizadas Pero sí tenemos claro la idea Tenemos ya la feria Y por cierto, la está organizando Verónica este año Verónica, te digo enhorabuena porque yo veo lo que hace todo el ayuntamiento Lo que está esforzando para hacerla Creo que vamos a superarla Con los niños que venden la ferónica lo vamos a superar Y tenemos la feria Tenemos las dos estaciones Tenemos ya dos conciertos Unos de la Túcar Moreno para el día Vía del Cimro y el Suso para el sábado 6 El domingo estamos barajando la posibilidad de que haya dos encierros o capeas Porque el tema de una plaza Económicamente ya se ha subido por las nubes Entonces igual hacemos un encierro capea por la mañana El domingo Otro capea o encierro por la tarde Y en el mes hacemos la fiesta de la cerveza En colaboración con el bar Tenemos el día de los jubilados Que evidentemente no son los jubilados y los niños Tenemos este tipo de actividades como he hecho otros años Ah, por cierto, tenemos ya pregonero Tenemos pregonero que será Si Dios quiere, el día 3 de agosto en la plaza Y hemos decidido que este año sea La empresa Pan de Ángel La empresa de Cipé Porque creemos que hace una buena labor en su pueblo y la comarca Ojalá hubiera muchos Pan de Ángel O de Sarrant O tipo de empresas que funcionan así Y generan empleo Y qué tal Y poco más os puedo Os puedo contar Vamos, os podía contar Que el ayuntamiento Estamos aquí 3 días si queréis Pero tampoco es cuestión de De motores mucho más Os quería comentar también El tema Sí, brevemente Os quería comentar el tema de Ya, 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 ya voy Os quería comentar también el tema de las El tema de las peñas Este es el tema de la memoria Estoy hablando con relación al consejero Más recordando el tema de los Puedes de la febra Tiene complicado El proyecto de las peñas Ha variado un poco Porque parecía que había un proyecto Para geológico Y habrá Bastante importante Pero ahora tenemos que ir a un tema geológico Tenemos ya la memoria Y queremos desarrollar Un proyecto que sea Turístico Sostenible Que genere economía circular Y que sea compatible Y con la realidad extensiva Y en eso estamos Estamos en que La Junta de Castilla de León Yo estoy esperando que me llame el consejero Para ir y verlo Ya tiene aquí la documentación Y espero que nos lo apruebe Lo que estamos intentando Es que nos lo declara Como un monumento natural En la zona de las peñas Para a partir de ahí Tener un aval Y poder pedir ayudas Y subvenciones Y buscar A algún emprendedor O alguna empresa Que lo gestione Pues no tengo más que decir Ahora si me permitís Si me permitís Y hacéis el favor Habéis visto Lo que nos cuesta aquí en el año Si me permitís Levantáis Es la fiesta de nuestro pueblo Vamos a escuchar El himno de España ¿Vale? Podéis pasar Podéis pasar Cristina Dere Gracias. 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 Gracias.